Queremos mandar un saludo a toda la gente que nos ve en América Latina, especialmente a Chile, de donde hemos recibido muchos mensajes en donde dicen que, pues bueno, ellos se motivan también con lo que estamos haciendo en la lucha por la democracia, la libertad y la justicia en México. La verdad es que no es tanto, compañeros chilenos, hay que resolver muchas cosas. Todo aquello que dejó la dictadura nefasta de Pinochet, obviamente no la perdonamos, no la olvidamos y evidentemente el pueblo chileno tiene que hacer muchas cosas para salir adelante, pero esos hueones del poder no deben de seguir haciendo lo que están haciendo. Al caso que tenemos de América Latina, también queremos saludar a la gente de Perú. En el Perú, bueno, pues resulta que también tenemos gente que está muy pendiente del Hijo del Rayo, ahí queremos mencionarles que estamos viendo este periódico que se llama Gestión, que habla de que Keiko Fujimori, la hija del gran corrupto, pues resulta que está diciendo que la desaceleración económica que está sucediéndose en el Perú se debe a la corrupción. Keiko querida, pero si tu papá es el más corrupto de todos, ¿a poco no te mordiste la lengua? No manches con esta fulanita nefasta que la verdad es que no tiene vergüenza. Por otra parte, también queremos saludar a toda la gente que está muy pendiente de lo que está ocurriendo con el expresidente Humala, porque resulta que, si ustedes saben, pues se verá la cárcel. Se verá la cárcel por actos de corrupción, él y su mujer. Así que bueno, parece que hay países en donde hay justicia y hay países en donde está un Peña Nieto con Casa Blanca desapareciendo estudiantes y sencillamente no le va a pasar nada. Ojalá que viéramos a Peña Nieto en este proceso definiéndose su libertad. Igual está pasando en Brasil con Lula. Pero bueno, pues les mandamos por ahí un saludo a todos los peruanos que no se dejen a los chilenos, a los argentinos con este nefasto de Macri para que también pues lo voten. Este sujeto no funciona. Vite, querido, te lo dijimos desde el principio. Este sujeto es malo, ¿no? Lo sabías ya. Macri era nefasto, fue alcalde de Buenos Aires y ya sabíamos que era nefasto. Así que pues les mandamos unos saludos a todos los de América Latina, obviamente a los venezolanos, nuestra solidaridad, Colombia y de todos los lugares donde nos escriben, de Uruguay, de Paraguay, a todos lados les mandamos muchos saludos. El Hijo del Rayo está pendiente, el Hijo del Rayo va a estar más pendiente de América Latina.